La Secretaría de Educación de Antioquia definió el calendario académico A para el año 2023 en las instituciones educativas oficiales de los 116 municipios no certificados del departamento. El 10 iniciaron los docentes y directivos, mientras que los estudiantes iniciaran clases el 16 de enero. Mediante la resolución departamental número 367.542 del 26 de octubre del año 2022, es decir, desde octubre del año pasado tenemos nosotros el nuevo calendario académico que ya esta semana desde el martes 11 de octubre empezamos a desarrollarlo a través de unas actividades especiales que se llaman actividades de desarrollo institucional planeadas y programadas mediante planes de trabajo por los rectores y directores y desarrollados por todo el equipo de apoyo de los docentes y directivos docentes. Las matrículas para este año se realizaron en noviembre, pero el panorama es preocupante, porque el CIMAT registra que en el 2022 habían 5.817 estudiantes matriculados en las instituciones y centros educativos de Urrao, pero para el 2023 hay asentados en la plataforma poco más de la mitad. Estamos desarrollando el 61º Comité Técnico Operativo con todos los rectores y directores del municipio de Urrao y estaba la señora administradora operativa del CIMAT del municipio presentando la matrícula real, que en este momento faltan por matricular el 50.034% si nosotros antes del 28 de febrero de este año no tenemos todos los estudiantes matriculados, se pueden tener dificultades no solamente para la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, sino que se pueden tener dificultades en las instituciones educativas porque nos van a sobrar plazas y al sobrar plazas pues lógicamente nos pueden retirar algunos docentes. Invitamos a toda la comunidad urraña, es decir a padres de familia y cuidadores de niñas, niñas y adolescentes, de estudiantes que estén en edad escolar, que por favor se acerquen a las diferentes instituciones y puedan verificar si hay cupo disponible para los grados que requieran. Todavía hay tiempo para matricular, pueden acercarse a las instituciones y centros educativos del municipio para poner a sus hijos a estudiar. Recuerden los beneficios que tiene el gobierno para las familias vulnerables que tienen los menores escolarizados, que no se quede ningún niño, niña o adolescente por fuera. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.